estoy en un sitio muy guay mucha gente se va a enfadar porque no avisaron a nadie pero tengo solo un día aquí porque estoy con carlos espera que enfoque estoy con carlos de innova foto porque ellos importan que importáis importan mucho sea de no digo de importamos pro foto por foto importamos face one las cámaras exactamente importamos tener tools que son unos cacharritos unos cable citos unas cositas que puedes poner en tu cámara súper prácticas y muy chulas importamos marcas también como si nada importamos tres de vid para hacer fotografías entre 60 cosas muy chulas que os vamos a enseñar en un momento mola entonces hemos venido aquí porque he tenido un día libre y le dije a carlos oye si lo podemos organizar me paso por valencia no os enfadéis los que sois de valencia que no se ha avisado digo me paso por valencia y echamos un vistazo lo que hacéis y lo que tenéis porque además aquí tienen el innova foto y esto a ver es imposible que no parezca publicidad porque es tan chulo que quiero que todo el mundo lo conozca por lo cual no puedo ser objetivo me encanta y lo he visto solo en fotos y ahora nos lo van a mostrar en de verdad así que creo que os va a molar porque esto es como como disneyland pero para 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 fotógrafos es 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 imposible no 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 decir pues mira tengo un día libre voy no no puedo o sea tenía que venir llevaba más de tres meses igual hablando con carlos y tal y le dije tío voy a ir algún día y quiero ver lo que hacéis ahí así que vamos a vamos a ver lo que tienen los ventanos ahora es este el edificio wow tenemos ahí una estructura de dos cubos y es un edificio y es una de las cosas que más me gusta cuando hablo del edificio es que es un edificio muy sostenible la huella de carbono que emite es muy baja porque está muy bien aislado y muy bien posicionado pensando todas las posiciones de ventanas y que al final nosotros también somos estufas para el invierno por ejemplo para usar el mínimo aporte energético tanto de calor como de frío entonces pues bueno lo más ecológico que podemos ser guau que tenéis aquí pero aquí esto es nuestro para cuando hacemos mojitos tenemos aquí nuestra provisión tenemos aquí nuestro huerto de mojitos que bueno a ver yo he visto en fotos lo que hay pero quiero que me lo cuentes tú porque me lo vas a contar mucho mejor que si yo lo se lo cuento a la gente yo he visto en fotos he visto lo que tenéis en la web pero cuéntame como decías pues esto queremos que sea ese parque de atracciones de disney lámpara fotógrafos y tenemos tanto aquí podéis ver unos cuantos exteriores que ahora os enseñaremos después con diversas tipos de diversas temáticas y luego tenemos aquí un súper estudio que creo que te va a encantar quieres verlo jolian súper estudio pues espero que me lo piense vamos te voy a decir las medidas a veces te gustan 15 por 12 por 10 metros y de altura cuántos 10 metros de altura tenemos 15 de tiro y 12 de ancho y tenemos un poco nuestro showroom nuestro museo para fotos a ver aquí tenéis accesorios y cosas tenemos desde los e-remotes y controlas todos los flashes este es el que probé con el b1 no exactamente este remote es un ttl que puedes contener las opciones del ttl que es como el auto enfoque para los flashes que se comunica con la cámara para decirle cuánta potencia necesita y es muy fácil de utilizar siempre y que proporciona salud natural característica de la foto y luego también tienes la función hss para utilizar en exteriores y poder hacer como una noche americana oscureciendo el fondo y menor profundidad de campo que son unas fotos muy chulas y luego tenemos aquí diversos accesorios para modelar y controlar la luz con esto vamos a salir perfectamente iluminados bueno aquí tenéis manía con la iluminación me imagino y luego tenemos también equipadas totalmente en innova house que es como llamamos a nuestras instalaciones por el por el estándar de passive house que sigue que hace todo lo que os he contado antes tenemos ducha tenemos baño y aquí tenemos al final cada rincón que tenemos aquí en las instalaciones es un posible decorado la zona del sofá hace poco tuvimos un taller lo utilizaron el sofá con la lámpara de decoración también para hacer sesiones y luego todo tenemos aquí un montón de flashes pero foto por supuesto para que podáis elegir y podáis jugar esto cualquier persona que quiera venir aquí a probar un flash por foto o un equipo de face one tener tus cualquier cosa es bienvenida y puede venir le atendemos y en serio se entran cualquier que quiere venir a probarlo el fotógrafo creador de imagen que quiera venir y probar los equipos de que comercializa hay nueva foto y los equipos por fotos aquí es bienvenido siempre para probar vale oye que yo tengo muchos seguidores igual mañana te llega un autobús aquí pues bueno le atenderemos al autobús ya veis tenéis sitio aquí y os hacemos la exposición muy chula y si quieres te enseña un poquito la familia de profoto así tenemos muchos más miembros pero hemos hecho una pequeña selección vale tenemos aquí el mayor aunque es una de las de los más recientes que ha venido y es el pro 10 un flash pensado un generador pensado para estudiar el estudio se conecta con la cabeza puedes poner dos cabezas y te hacen una luz impresionante siempre luz profoto desde el equipo más profesional podemos podemos decir hasta el b2 por ejemplo que es nuestro miembro de la familia más pequeño siempre la misma clase calidad de luz este te puede congelar por ejemplo por dato de este impresionante 183 milagos de segundo y si vas a disparar para papá papá y vas a tener siempre la misma luz no se te va a salir una luz más azul otra más amarilla siempre vas a tener la misma luz chula luego tenemos otro equipo muy bonito que está aquí detrás de este paraguas para aguas tan lúcido con una tela negra te hace una luz súper bonita y este es el dedos con el dedos lo que consigues congeladas bueno estos salieron hace poco no si esto salió en octubre más o menos entonces con el dedos tienes también hace ráfagas hasta un 63 milagos de gente está congelando el flash pero sobre todo es eso es un flash súper fiable súper cómodo súper fácil de utilizar la luz puedes hacer recrear la luz natural dentro de un estudio perfectamente puedes utilizarlo para un montón de cosas súper sencillo utilizar es que te concentras en lo que tienes delante de la cámara tú conectas el flash pones en modo ttl y entonces disparas y magia me ha salido pero no quieres ajustar fino con desde el remoto mismo puedes darle te voy a dar más potencia a este lo voy a quitar un poco esto que hace un poco de contraste puedes hacer lo que te dé la gana con estos vale ahora vamos a enseñaros también un poquillo pues las flashes de localización los que llamamos off camera flash tenemos ahora mismo dos que es el v2 que es este que es pues bueno el pro 10 hecho pequeño un generador que va conectado puedes conectar dos cabezas v2 es un flash de 250 vatios que tiene una potencia bastante considerable pero que si además tenemos acabamos de sacar al mercado dos reflectores así pequeñitos este es el zoom reflector que te convierte el v2 en un flash de hoy en vez de 250 vatios que convierte el flash en un flash de 500 y este el zoom que también veis que el tamaño no es muy grande te lo convierte en uno de mil vatios guau solo con un reflector no hace falta que os hagáis una idea el clase es esto si quieres mirar saco de la cabeza eso es la cabeza es súper ligera la puedes coger y la llevas así claro porque realmente todos los demás que normalmente está integrado en el flash y en este caso lo tiene aquí exactamente aquí tiene que conste que me lo enviaron para probarlo pero no me dio tiempo a probarlo aquí tienes el generador y la batería dentro entonces esto tú lo llevas así te lo cuelgas y llevas la cabeza así puedes ir con una cámara y llevarlo y fotografiar tú mismo con un asistente lo puedes llevar esto y no te no le pesa nada puede estarse toda una sesión en una boda en cualquier tipo de sesión fotográfica que puede ir cómodamente con esto vale mola mucho también lo bueno que tiene es que como antes lo teníamos te lo puedes sacar y esto si lo tienes que llevar en el trípode lo cuelgas y te hace pues bueno perdona es que yo soy yo soy muy malo con esto aprovecho cuando grabo un vídeo para poner la gente así públicamente y pedir cosas para que no me puede decir que no vale me puedes regalar una camiseta de estas de por foto sí claro ahora mismo te la daré vale pero es que estrategia o sea cuando estoy grabando el vídeo te pido cosas porque no puede decir que no talla m vale muy bien pues sí ahora luego donar pero cuéntame dime que cuánta pasta cuesta esto este cuesta mil unos 1500 euros más o menos a no era más no era más 1500 euros lo bueno que tienes primero puedes ir a tu tienda habitual y pedir probarlo porque es la mejor forma en lo que vas a descubrir cuál es la diferencia por foto exacto tío esto se me olvidaba mencionarlo a ver así para que no sean los dos el tema es que por ejemplo en ciudades grandes como barcelona pues hay tiendas como casa nueva foto donde consuma eso trae en bay trae en bay vale tiene el programa trae en bay que prácticamente yo puedo ir y decir chicos parecería me podéis dejar este flash para probarlo sí entonces me lo dejan yo hago una sesión y lo pruebo de verdad sí hombre obviamente si vas cara fin de semana para pedir un flash te van a decir que no pero quiero decir que tienen este programa que te permite no porque soy yo no porque soy julián marino que tengo un canal de youtube sino que tú puedes ir y probar un flash y hacer todas las preguntas que quieras sin ningún tipo de compromiso y esto mola porque yo de verdad que me llevé el flash en una sesión con miquel román si os acordáis en la playa y lo pude probar de verdad y pude ver realmente la batería lo que dura lo que lo que dura lo que tarda en encargarse todo esto cuánto pesa pero no en plan en tienda sino que lo pude probar de verdad y esto es algo que mola o sea para quería mencionarlo para que sepáis que claro porque me habéis visto con este flash igual pensáis que yo me los compro así las cosas no yo me quiero asegurar de que es algo que me mola entonces voy lo pruebo me mola y el tío me dice pues ven aquí que te voy a enseñar más cosas sabes pero si cualquiera de vosotros puede ir a hacer preguntas formar en la tienda o incluso pues llevárselo verdad se puede escoger el b2 el b1 x que hemos sacado esa evolución del b1 claro lo enseñaré y también el dedos que hemos visto antes también para enchufar en el estudio también los podéis probar sin ningún compromiso lo probáis lo malo es que os va a gustar eso os lo advierto os vais a envenenar del color negro de profoto algo os va a dar por dentro que vais a decir quiero más porque una vez lo bueno es que podéis comprobar si miente o no el propio flash os lo va a vender solo no no me necesita a mí y lo bueno que tiene es eso es que vais a ver pues que vais a tener la constancia de luz con todo el rato que vais a disparar y vais a tener siempre el mismo color con lo cual luego para trabajar con él cuando trabajas con las fotos y hacer la postproducción el trabajo que te ahorras es brutal y la sencillez de uso es que es enchufarlo ponerlo en modo ttl y decir disparo me gusta la exposición pero la voy a personalizar me pasa manual lo pruebo lo modificó un poquito ya lo tengo y ya dispara si te concentras en lo que tienes delante que al final es lo que tienes que hacer empatizar con tu modelo empatizar con tus con tus novios con muchas veces nos fijamos tanto en lo técnico que nos olvidamos de lo psicológico de del trabajo de un profesional en este sentido o de la estética incluso porque nos centramos en ajustar el flash en este en el otro y otra cosa que me moló de que no lo mencioné en el vídeo cuando hice del b1 sí es que tú lo puedes poner en como era lo pones en ttl si vas jugando y luego lo puedes pasar a manual te mantiene este ajuste y a partir de ahí puedes ir jugando manualmente pero te mantiene el ajuste del ttl como como base y esto o sea en en nada de tiempo ya tienes vale según el según el ttl tiene que ser así y luego a partir de este momento yo lo quiero subir un poquito más mola soy moral al pongamos que todas las dado con dos flashes y que en uno quieres tener un poco más oscurecido y en el otro le quieres dar un poco más de caña soy ya exponeros en modo creativo cada uno de los fotógrafos y que lo utilicen pues bueno como bajo vuestro buen criterio sí pero quiero decir que hay opciones muy chulas a ver sigue enseñándome cosas guay pues eso teníamos esto estamos hablando que el precio es de 1500 euros pero el tiempo que os vais a ahorrar la facilidad de uso que vais a tener la calidad de la luz natural que vais a tener porque es un la temperatura de color que te saca tampoco nos vamos a meter en temas de estos pero es muy parecida la luz del sol lo cual te lo hace muy compatible con la luz del sol que tú puedas estar disparando y quiero darle un detalle porque mira tengo un cliente que me hace hago fotos y en el reloj le quiero dar un poco más de caña para destacarlo pues le das y los destaca una forma súper natural es una cosa increíble que tiene para foto y luego os quiero enseñar también el b1x el b1x lo tengo escondido detrás de esta soft box de esta caja de luz y es la evolución mirad qué fácil es se enchufa yo le puedo poner la luz de modelado quitársela así de fácil para tener una idea de cómo va a ser la foto le cambio la potencia la puedo cambiar desde aquí esto equivale a pasos de diafragma aquí tengo 500 vatios pero le bajo un paso y paso a 250 ahora mismo está en la misma potencia que el b2 por ejemplo bajando lo ahí bajo ahí y así progresivamente es muy fácil luego le puedo dar un poco más fino pero esto de la potencia con el ttl ya nos lo estaría dando y entonces vamos a verlo un poco como es por aquí por delante ahora mismo yo lo que le he metido también vais a ver la luz que está anaranjada le he metido un gel un filtro de gel corrector ahora mismo son las 12 más o menos del mediodía pero si yo me hago una foto con este flash mirándolo directamente mirando cerca me va a dar esa sensación de que estamos en un atardecer y le he dado un ct o el filtro naranja que me da esa sensación son las 12 de la mañana pero no puedo controlar al sol no puedo hacer ni evolución al tiempo y que sean las 7 8 9 de la tarde ahora mismo que anochece entonces con esto yo ya estoy teniendo un atardecer en el momento que quiera es súper sencillo que guay tío esta ventana de cuánto es esta es de 2 x 3 que serán 60 x 90 centímetros una ventana muy chula te hace y puedes hacer un plano medio perfectamente con ella y te suaviza la luz con el tema de las ventanas con el difusor que tiene delante luego puedes utilizar otros elementos para suavizar el paraguas que veíamos ahí en el dedos por ejemplo te hace una luz muy de cine y la utiliza mucho también por ejemplo pues para hacer un retrato así en conjunto o para bebés bebés le disparas así en una potencia muy baja para que no afecte al niño y con eso consigues una luz súper envolvente súper bonita con un efecto beauty que lo que es una maravilla yo este paraguas traslucido con el back panel que es la tela negra que tiene detrás que ayuda a que no se escape la luz te da una luz impresionante wow hombre con lo grande que es seguro que esto va a ser lo más suave que habré visto en la vida pero lo tenemos también este es el más grande que tenemos pero tenemos en tamaños más pequeños tenemos este es el xl tenemos l m y ese como las camisetas si tenemos para todos los tamaños guay y y esto es lo que vale habéis enchufado los los dos flashes verdad si eso es muy curioso porque claro tú con todos estos casos que ahí tenemos tres básicamente y aquí tenemos otros dos si todos estos procesos puedes controlar desde un mismo si disparador pero controlarlos bien o sea hacer lo que te dé la gana si tú puedes meter y asignar diferentes grupos puedes decir que éste sea el grupo al tenga aquí este flash a otro flash le doy el grupo b entonces los diferentes los controlas individualmente cada uno de los flashes desde un mismo remoto si quieres voy a por uno y en un momento te lo enseño venga vamos a probarlo vamos vamos a verlo si quieres desde aquí tendrás un bien esto es tan sencillo como cogerlo lo enciendes y ves aquí tengo los grupos yo a todos les ha asignado el mismo grupo porque queda muy bonito hacer esto a ver espera me da un pitidito cuando estás listo para hacer el siguiente están a bastante potencia y fíjate que es que es una luz súper parecida que te está dando lógicamente con sus diferencias el pro 10 te va a dar una potencia descomunal y se utiliza mucho en moda para estudios el b1 b2 lo utilizamos cualquiera de nosotros de los fotógrafos que nos queremos ir a una localización pero la calidad de la luz es la misma y me gusta mucho verlas juntos como trabajan juntos precioso ahora mismo está en una potencia alta el b1 por ejemplo x el b1 x te va a aguantar unos 325 350 disparos a máxima potencia y ahora es el b1 normal era 250 250 exactamente lo que ahora mismo te está dando que son un montón a máxima potencia que no lo utiliza siempre la máxima potencia claro casi nunca de hecho el 10 es máxima potencia si la utilizas al 5 estás multiplicando lo cada vez por dos por dos por dos y por dos pero entonces al 5 es una barbaridad más que tienes miles de disparos con una base básicamente para aclararlo como los pasos de luz en realidad de uno a otro es la mitad o lo multiplicó sobre esa mente básicamente de 100 y después de ser 250 en 9 puedes hacer 500 exactamente y en 8 puedes hacer mil exacto o sea imagínate en el 1 en la potencia casi mínima si en el 2 que es la mínima que igual lo puedes usar un montón exactamente como mola no yo yo probé el b1 y me encantó el donde estaba el b1 lo tenéis aquí si está ahí el 1x si quieres te lo saco de la caja no es sólo para mostrarles porque es el que realmente pude probar y me ha molado mucho el hecho de que pues ésta es la evolución que sacamos hace dos tres meses en marzo lo que demora es que esto lo lleva todo dentro pero todo todo no le faltan nada indicables ni nada fijaos aquí está el filtro de gel que se coloca se coloca y se saca muy fácilmente lo ponemos aquí y lo colocamos en un clac lo tenemos luego el softbox que lo hemos puesto también que lo conectamos mediante un anillo que llamamos speed ring que conecta con unas varillas y es súper ligero de llevar lo llevas esto en una bolsa esto lo pliegas lo llevas en una bolsita ahí en la mano y es súper cómodo de llevar y ahora aquí tenemos el b1 x la luz de modelado es mucho más potente de la que teníamos antes con el b1 ya la veo si es de día aquí y esto ilumina bien si esto lo puedes utilizar incluso a máxima potencia lo puedes hacer como luz continua si lo puedes utilizar y las baterías como te duran más mientras cargas una la otra la estás utilizando pero bueno principalmente lo vamos a utilizar como un flash que es un flash excepcional exactamente entonces lo vemos se ha molado el hecho de que esta parte de que es la batería y está todo dentro tío no tienes que pensar en nada más es verdad que es más grande por ejemplo muchísimo más grande que los v2 sí pero en mi caso me iba mejor no llevar todo esto sino llevar el flash y saber que lo tengo todo dentro para no configurar más cosas exactamente en otros casos claro así pues en dos flashes sí y de hecho esto te daba más potencia o este mismo o como tienes los 250 vatios los repartes de una forma asimétrica que quiere decir asimétrico que yo le puedo dar la mínima potencia a uno y la máxima potencia a otro entonces van independiente entonces a uno le podría dar 249 vatios y a otro le podría dar uno o le podría dar 125 125 podría distribuir 150 a 100 entonces en eso no hay ningún problema tiene también la luz de modelado y puedes trabajar perfectamente depende de las situaciones son totalmente compatibles puedes utilizar como flash principal la luz del b1 x o puedes pasar con el b2 para hacer de luz de relleno o jugar puedes iluminar el fondo luz de corte o sencillamente te puedes ir con el b2 puedes irte a una boda y llevarte el b2 o retrato social puedes estar por la calle llevártelo sin ningún problema tú mismo o una asistente con una pértiga lo puedes poner en un tipo del b2 es comodísimo y muchas veces pues dices necesito más potencia por lo que hablábamos tenemos aquí estos reflectores que este es un reflector de off-camera flash que te lo duplica la potencia o podemos ir con él magnum que éste te da 1,8 pasos de diafragma con lo cual el de 250 prácticamente te está dando un flash de mil vatios que es mejor si tuvieras un flash de mil vatios el generador sería un generador muy pesado sería muy complicado de llevarte es más cómodo llevarte esto que lo llevas colgado de la mochilita o incluso el zoom reflector este pequeño lo llevas dentro de la mochila con el b1 acoplado no necesitas llevar una mochila nada extra y esto pues ya veis que ocupa un palmo y que tienes un flash que te con cuatro veces más potencia vale enséñame más bueno de los flashes ya lo hemos visto todo si queréis que sigamos un poquito hacemos una pequeña pausa por foto que vamos a seguir y julia nos va a explicar un mogollón de cosas chulas que va a hacer con ellos os voy a enseñar un poquito más nuestras instalaciones venga nuestras instalaciones podéis ir a cualquier estudio de alquiler que tenga por foto y decir oye quiero alquilar os vuestro equipo por foto y quiero también hacer en estas instalaciones algo chulo podéis ir a cualquier estudio por foto de los que tenéis en cualquier ciudad de españa y y venir aquí contratar los servicios de este espacio vamos a seguir por aquí por este jardín de bambú el estudio este prácticamente lo alquiláis no sí sí lo usamos como un show rooming como una zona de exposición para que cualquier fotógrafo pueda venir probarlo como explicábamos antes pero también el espacio en sí lo alquilamos a través de los estudios de alquiler ellos son buenos amigos de por foto les encanta por foto y también hemos quedado también para ellos este espacio para que ellos puedan complementarlo con sus instalaciones si quieren hacer algún shooting aquí vamos a verlo un poquito venga tú aquí veis que tenemos un montón de vegetaciones y cualquier sitio que os imaginéis es un fondo lo podéis utilizar sin ningún problema aquí tenemos un fondo de piedra natural tallada que estuvieron aquí haciéndolo y hace una doble l para que puedan utilizarse de zona de sesiones entonces aquí se puede poner el o la modelo se puede poner aquí en esta zona y utilizarlo tienes una zona de piedra muy chula algo un espacio un poco diferente y como ves ahí hace una doble l también tienes otro pequeño espacio también para hacer luego tenemos aquí pues bueno pues más vegetación pero en plan todo esto ha sido creado para para fotografía si no no es una casualidad nada lo que nosotros nos íbamos a ir a unas nuevas instalaciones y bueno y esto pues ya que te pones ya que te pones ya que te pones pues vas ampliando más grande porque lo que queremos más queremos más y hemos ido haciendo y todo esto cualquier rincón está todo pensado en eso en fotografía o incluso si quieres hacer aquí un evento en un momento dado o quieres hacer sobre todo workshops o talleres de fotografía ya es la combinación perfecta también entonces aquí tenemos también un poco más de zona de bambú y vamos a ver un par de zonas también mira os voy a enseñar esta parte tenemos aquí esto es una piscina de reflejos todo este espacio aquí puedes meter todo esto todo esto además puedes cubrir sólo media zona que hay una ligera inclinación que no lo vais a ver muy bien esa ligera inclinación puedes cubrir sólo la mitad de la piscina la otra mitad o toda la piscina entera con lo cual esto le llenas de 45 centímetros y puedes hacer traerte un coche que entra perfectamente por esta rampa y aquí puedes hacer fotografía de reflejos de un coche un helicóptero lo que pueda aterrizar aquí cualquier cosa podemos hacer o desde uno o una modelo también pueden estar aquí a hacer también fotografía reflejos y es una de un espacio muy chulo que vais a ver cosas muy chulas que van a salir de aquí y curioso tío luego aquí esto el olivo venía ya con el terreno ya tenemos ahí para que este invierno ya nos de las primeras olivas y luego tenemos aquí dos paredes diferentes una de pizarra natural vale este es también otro fondo para hacer fotos exactamente y aquí tenemos también otra piedra también bastante chula que podéis también pues eso colocados aquí colocar a vuestra modelo a vuestro modelo y posar un poco está genial esto mola que esto da un brillo curioso sí sí cada piedra además tiene un un brillo especial vale me mola tío pero como podéis pensar en tantas cosas en un mismo espacio pues todavía tenemos más más ideas y más proyectos pero bueno iremos a otra segunda fase en eso pero por ahora yo creo que tenéis un montón de sitio aquí para jugar madre mía cuántos divorcios vais a provocar hoy cuántas reconciliaciones la fotografía cada vez se hace más en pareja entonces van a venir aquí y ahora disfrutar en pareja ahora ponte tú ahora me pongo yo ahora los dos hacemos a alguien venga esto para disfrutar y aquí tenemos más fondos un fondo hombre lo habéis hecho como que hay tanta variedad variedad tío sí sí tenemos pero una casa o algo desde rural a un poco más y vicenco un poco para poder utilizar aquí ya se han hecho shootings a ver no sé si se nota en el vídeo pero esta pared no tiene nada que ver con esta pared son cosas diferentes con la siguiente y luego hay otra otro rollo en plan cada parte es un es un sitio para hacer vídeo y foto sí sí y puedes aprovechar hasta esta pared misma que del de aquí detrás de esto está el cubo donde habíamos visto antes en el estudio puedes utilizar está también esto está hecho con corcho proyectado que proyectan trocitos de corcho con la pintura se queda pegado y esto también ayuda a aislar y que necesites menos lo que hablábamos antes menos calor o menos frío dependiendo si es verano o invierno qué pasa pues esto aún no hemos visto todo ahora os voy a enseñar vamos a entrar dentro y vamos a hacer y vamos a subir directamente arriba pero hay otros espacios hay otro espacio tenemos la sala panorámica que la llamamos que también tiene su camerino tiene su cocina y todo y podéis hacer también hay shootings y cosas muy divertidas vamos a verla venga venga vamos yo voy a flipar aquí esta es la entrada por donde entramos cada día cuando venimos a trabajar aquí están mis compañeros también que son los que están siempre a vuestra disposición desde la logística administración servicio técnico todos están ahí dentro y también el departamento de marketing y pero nosotros vamos a subir por arriba vamos a ir directamente y vamos a ver la parte que os va a interesar a vosotros que es la todo el tema para hacer shootings venga a ver adelante julián todo está en armonía con la madera una cosa que nos encanta el entorno en el que estamos trabajando las escaleras guau es enorme tío esta es la sala panorámica la sala panorámica por estas dos ventanas que tenemos esto se puede aislar y tenemos aquí pues bueno vemos un poco las vistas que tenemos alrededor podemos hacer la luz natural que entre también nos complemente nuestra sesión o podemos hacer directamente aquí tenemos también unos fondos para utilizar si podemos usar la madera fondo gris un fondo verde si queremos hacer croma negro blanco y también pues bueno todo lo que tenemos aquí aquí tenemos aquí perfectamente una zona para hacer pues una sesión de moda que se puede sentar el modelo la modelo puede estar aquí para hacer sus poses ajá o sea cada rincón que podéis aprovechar para crear un entorno diferente lo aprovecha y exactamente y aquí tenemos el camerino también equipado completo yo quiero este mi casa yo quiero mi casa que sea esto también te entiendo tenemos también aquí pues una de las cosas que más nos gusta de nuestro espacio que es el futbolín pero no todo es fotografía de vez en cuando hay que divertirse un poquillo no es también con otras cosas entonces aquí tenemos nuestro futbolín y aquí hay una cocina completa si alguna vez pues bueno en los shootings en las sesiones a veces pues bueno hay que reponer fuerzas no al igual que en el otro espacio también aquí hay una cocina mesa completa con horno microondas fuego podéis hacer aquí de todo yo a ver lo podemos ver sí es totalmente como un espacio preparado para que no te falten nada sí sí y ahora os voy a enseñar otro espacio más tenemos la terraza pues bueno pues en un descanso también si quieres tomar un refresco perfectamente puedes salir aquí fuera madre mía como habéis aprovechado todos los días vamos para allá adelante pues bueno cualquiera de estas zonas aquí el atardecer se pone por ahí entre el invierno a la izquierda de la montaña y luego verano va yendo más allí y hay unos atardeceres aquí preciosos que puedes complementar con la luz puedes utilizar por ejemplo el filtro de que hemos utilizado antes que también recreaba el atardecer para que si tú usas un flash un flash de blanco pues tal cual con la cabeza desnuda te va a quedar una luz natural naranja la del sol que te entra que va a ser naranja si tú le tiras un flash una temperatura más blanca entonces va a aparecer una cosa diferente si utilizas este gel te va a quedar todo mucho más natural y complementa perfectamente me parece fantástico el espacio de verdad estamos rodeados de naranjos porque estamos aquí muy cerquita de valencia y ahora os voy a enseñar las habitaciones estos son para fotografía también exactamente mira aquí juan jiménez estuvo hace unos meses y hizo aquí un shooting en esta misma habitación aquí vamos a poner una placa aquí estuvo juan jiménez también y luego la de aquí es como 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 y que pero en plan prácticos esto la llamamos en la habitación en la temática es un poco más mediterránea con el tipo de pues cuando de la combinación desde las sillas mesas a las sábanas y y la lo que es como mola esto todas vienen equipadas cada una con el baño completo o sea que sí que te puedes venir a vivir aquí o sea es un estudio pero 100% funcional todo exacto mira donde hemos acabado dando tanta vuelta hola estamos de abajo está conectado tío todo das la vuelta están conectados los dos edificios y no sabes cómo has llegado al mismo sitio donde estamos es verdad porque hemos salido para entrar sí pero en realidad está conectado a ahora esta es otra otra habitación si esto no paramos en la cámara no me di cuenta que estamos en otro sitio pues esto vemos otra habitación otra temática diferente oceánica entonces aquí también es todo es susceptible tanto aquí de quedarte a dormir una noche o de ser un espacio un set para hacer fotografía todo equipado pues totalmente como no vamos a ver pero creo que era un creativo porque pero si no 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 pero yo como es la primera vez que entro me doy cuenta de muchos detalles o sea todo es súper creativo la madera es súper bonita en plan un rollo muy guay exacto aquí estuvieron pues mi compañera carolina junto a una interiorista estuvieron pensando cada rincón cada rincón cada detalle para que quedase y aquí todo de su propio guay también con todo un estilo diferente desde la jabonera a que tengo toda la cama todo está hecho y pensado así y vamos ahora a la última habitación está tenemos un estilo más poco que va a gustar mucho tres habitaciones tres habitaciones en la cabecera tiene aquí un una sobre cabecera no sé cómo llamarle pero de un estilo muy muy chulo todo muy de madera muy un inspirado muy natural todo el edificio me encantaría esto es lo que hemos visto de las instalaciones yo espero que os haya gustado y que ya sabéis tenéis las puertas abiertas nos llamáis nos avisáis nos escribís un correo y nos decís quiero ver y no bajamos quiero verlo por dentro quiero probar vuestros productos quiero disparar con una face one y con los flashes pro foto y lo podéis hacer en cualquier momento y nosotros encantados de que vengáis y tengáis aquí la oportunidad que pasa que donde donde los contactan se pregunto en serio porque yo no lo sé si yo contacté a través de ti pero sí pues mira podéis entrar en la página innova foto puntocom o incluso también en innova house pero como a h a u s para luego ver si lo escribo que luego lo ponemos por supuesto va a ser mucho más fácil que si empieza de letrear que esto entonces en los dos espacios podéis concertar cualquier cita cualquier quiero conocer los productos o mira no me puedo desplazar a valencia pero quiero conocer vuestros productos ningún problema estamos en toda españa y en cualquier momento os podemos ayudar y podéis ver cualquiera de nuestros productos y nosotros encantados de que porque lo que queremos es que la gente aprenda un poco a utilizar la luz a complementar la luz la luz natural es excepcional es lo más bonito es uno de los regalos más bonitos que nos ha dado el mundo pero si lo podemos complementar y dominar nosotros un poco con lo que es la luz de profoto lo tenemos ya perfecto chicos espero que os hagáis quedado hasta aquí porque lo que acabo de ver me encanta yo quiero ser tu compañero de trabajo por estar aquí todos los días creo que con carlos ahora vamos a grabar algo más porque me molaría probar algunos gadgets que solo los he visto en foto vale muy bien así que vamos a grabar otros vídeos que iré subiendo con el tiempo para que no sea muy cargado y tal pero espero que os haya gustado dejadnos algún comentario y si tenéis alguna pregunta le diré que he hecho un vistazo en el vídeo cuando lo suba por si tenéis alguna pregunta se la hacéis ahí mismo sí y él pues contestará desde desde la empresa y me parece o sea yo de verdad que no lo sabía porque me gusta improvisar para poder sorprenderme de verdad y no sabía que es posible realmente pegarles un toque por teléfono y decir y quiero ver este espacio o quiero probar este flash venir y hacerlo a mí eso me ha molado mucho hombre estamos un poco con la idea de eso de ayudarlos a todos así que cuando queráis vale pues nosotros seguiremos descansaremos un poquito y seguiremos grabando las locos citas que creo que os van a encantar porque yo por lo menos yo lo hago por mí porque yo me lo voy a pasar bien pero mientras tanto lo grabo porque igual os gusta a vosotros también y nos vemos en el próximo vídeo como siempre ¿cómo era mi despido? ah vale nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima venga los dos el chao una dos y tres chao que bueno tío vale no me ha mentido me ha tenido una camiseta si tengo una camiseta no un polo de profoto esto es cualité tío wow bueno se tiene que grabarlo por si acaso hombre para demostrar que no me ha engañado no me ha engañado aquí no engañamos nunca aquí somos honestos ¿me la pongo? por supuesto venga va vamos a hacer más rojo The Light Shaping Company hola bueno bienvenida a la familia para poder estudiar eso es donde vayan los lagos tío siempre vivimos en esta camiseta al final no compro ropa no osos no la voy va edad perfecta pronto me voy pero me voy de verdad y no por el vídeo o sea de verdad me voy con